Ok, aquí tenemos dos pollos, este más o menos es como de dos libras y media, este es un poco más grande, como de tres libras, ok? Vamos a empezar a cortar, ok? Y cortamos esta parte, vamos a cortar la parte de lo que es la espalda, ok? Este hueso, para poner el pollo de una forma plana, ok? Vamos a utilizar esta otra tijera. Ok, llegamos hasta aquí. Ok, y removemos esta parte de aquí, que no la necesitamos. Y luego venimos, utilizando esta otra, ya que esta parte es bastante dura, ok? Cortamos esta parte. Y luego ya podemos utilizar la otra. Ok. Y luego entonces, vamos a retirar este otro pedazo de aquí. Esta parte, si ustedes quieren, la pueden utilizar para hacer un tipo caldo. Para cocinarla, para un día frío, ok? Ok, entonces aquí ya tenemos cortados estas dos partes. Y luego entonces... Ok, entonces en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el cuchillo y vamos a hacer una incisión en esta parte, sin perforar mucho. Ok, es muy fácil y entonces así, de esta manera, abrimos el pollo, ok? Que quede tipo mariposa. Vamos con el segundo pollo. Sin cortar hasta abajo y ya abrimos el pollo tipo mariposa, ok? Entonces, en este momento, les voy a enseñar la marinada. Ok, en este momento vamos a hacer la marinada. Entonces, la marinada para hacer la famosa receta del pollo loco es una taza de jugo de naranja, ok? Una taza de jugo de piña, agregamos media taza de jugo de limón, recién exprimido. Aquí en esta parte tenemos lo que son cabezas de ajo, media cabeza de ajo, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ajos, ok? Los agregamos, ok? Y aquí en esta parte tenemos, es el ruf, ok? Que es una especie de varios condimentos que vienen aquí en los Estados Unidos. Tenemos la que es la paprika ahumada, comino y pimienta en grano. Entonces, empezamos a agregar los ingredientes secos, ok? Ok, agregamos los ingredientes secos de esta manera, con cuidado para no hacer un desorden, ok? Ya tenemos nuestros ingredientes secos. Y aquí en este punto tenemos cinco cucharadas, que es de esta, del tamaño de la cuchara del té. Cinco cucharadas de sal, ok? La medida es esta, que es la cuchara pequeña, ok? Entonces, procedemos a tapar. Un saludo, un saludo, sí, está disponible para no hacer nada. Y aquí en este punto tenemos un saludo, no necesitas que se vende. Ya, pues, un saludo, si le puse el saludo, si le puse ponos a нее, ¡Porque la cuchara pequeña�ta! ok, ya tenemos la marinada ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a guardar el pollo ok, en estas bolsas y luego van al refrigerador ok, entonces vamos a guardarlo en esta parte y la marinada se le va a agregar dentro de la bolsa y así va a estar mucho más seguro ok, aquí tenemos nuestro primer pollo guardamos nuestra otra bolsa abrimos este es un poco más pequeño ok agarramos la ala y guardamos nuestros amigos para que vayan a recibir toda la marinada esto se tiene que dejar toda la noche ok para que agarre todo el sabor ok entonces aquí tenemos la marinada y más o menos vamos a hacer un cálculo ok más o menos partes iguales ok y cerramos y esto va directo al refrigerador toda la noche ok si por algún caso llega a haber algún tipo de goteo les recomiendo que pongan una pequeña bandeja debajo para que no vaya a empezar a gotear y en la mañana vayan a tener o sea que estar limpiando el refrigerador ok son mañana estos dos pollos que es la receta que me han dicho que es la receta del pollo loco van a ir directamente afuera al asador al canca ok entonces mañana continuamos con la receta ok mira aquí tenemos nuestro encendedor vamos a agregar el carbón aquí en esta parte y esto nos va a ayudar en esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a poner papel y eso nos va a ayudar a prender nuestro carbón lo más pronto posible ok entonces este es nuestro amigo procedemos a rellenar con carbón ya tenemos el carbón vamos a prender nuestro fuego creo que hacemos un papel de aquí abajo y eso va a permitir de que nuestro carbón se prenda de una forma fácil y sin utilizar químicos ok son unos momentos ya cuando el carbón esté listo se pone el carbón en el asador y se montan los pollos y para que usted vea esa linda preparación bueno muchachos aquí tenemos ya nuestro carbón listo y vamos a proceder a esparcir bien por todas las partes ya tenemos nuestro carbón no vamos a agregar mucho carbón en este caso sino vamos a agregar esa cantidad si es necesario ya no hay que hacer este procedimiento simplemente el carbón se agrega aquí no hay problema y luego entonces vamos a proceder para montar los pollos ok bueno muchachos entonces vamos a empezar a poner los pollos vamos a atravesar lo que es la pierna y parte de la pechuga ok pasamos nuestro espiero y lo corremos hacia el final y luego entonces vamos a correr nuestro otro amiguito de la misma forma ok ahí ya están nuestros amigos ok y entonces vamos a proceder a ponerlos en el canca ok entonces vamos a proceder a poner nuestro canca vamos a ajustar la altura ok más o menos vamos a ajustar la altura ok vamos a poner nuestros amigos a trabajar ok está bien ok muchachos ya como vemos ya los pollos los tenemos montados entonces vamos a conectar la electricidad y empezar a que nuestros amigos los pollitos empiezan a dar vueltas esta es la receta que a mi la pasaron secretamente dicen que es la receta del pollo loco vamos a ver que tal nos queda ok sé que va a quedar sabroso porque la maridana está muy buena nuevamente entonces ya llegó el momento de empezar a revisar los pollos en nuestro amigo el cancha ok procedemos a conectar conectamos aquí tenemos el cancha gris vamos a ver que nuestros amigos alrededor se hacen alrededor como de unas dos horas más o menos los dejamos tranquilitos los vamos a estar chequeando cada media hora para que ustedes vayan viendo el progreso de como se hacen estos pollos la receta que me dijeron a mi que es la receta secreta del pollo loco bueno muchachos nuevamente aquí vemos nuestros dos pollos en el asador canca canca no es la donde va el carbón canca es la las espadas que están que están dando vueltas ok vemos que están tomando un lindo color nuevamente vamos a chequear revisar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 poquito está perfecta el calor ok vemos como nuestros pollos se van dorando más o menos ya ha pasado unos 15 minutos la cocción va a ser alrededor de dos horas ok nuevamente les quiero reiterar de que esta es una receta que me la pasaron y quiero compartirla con ustedes para que ustedes o sea la puedan realizar en sus casas ok el canca se lo voy a mostrar es este aparato que ustedes están viendo aquí es bastante sencillo la parte de abajo se entierra al pasto a tierra y vemos aquí como da vueltas ok si ustedes gustan comprar este aparato este aparato lo pueden conseguir en amazon en amazon pueden conseguir este aparato y le voy a reiterar amazon no me está pagando absolutamente nada por decir esto simplemente les estoy comentando a ustedes donde pueden conseguir esta belleza de aparato ok el cual nos hace la vida mucho más simple y podemos rostizar la vez pasada yo hice un vídeo de pollos y lo hice en un asador de gas y les pude mostrar de que se puede hacer también de esta manera pero la receta era diferente esta es una receta totalmente diferente es una receta nueva esta es la receta que me pasaron ok y bueno ahí están vamos viendo poco a poco ahí este vamos viendo el progreso de estos deliciosos pollos y luego ustedes van a ver cómo queda el producto terminado muchachos muchachos en este momento yo reservé parte de la marinada entonces vamos a barachear los pollos de esta manera para que o sea vayan tomando el lindo color y aparte de eso no se resequen ok es muy importante mantener humectación en estos pollos ok para que o sea estén humectados y la carne no se llegue a resecar no quiero que la carne se me reseque ok vamos bañándonos ok vamos bañándonos ok lo bañándonos de esta manera vemos que están tomando un color precioso ok esta marinada no es la misma marinada donde estaban los pollos sino es una marinada que yo había preservado antes de marinar los pollos o sea que aquí no hay contacto de 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 cuando estaban los pollos guardados ok es muy importante ok o si no pueden guardar la robo hacen otra vez la marinada no tiene nada que ver y los bañamos para que tengan una aumentación ok este es un paso muy importante un gran secreto ok para que el pollo quede suavecito y jugoso ok acuérdense que algunas partes del pollo como la pechuga tienden a resecarse entonces esto es muy importante para que no haya la necesidad y el pollo quede bien humectado y el pollo quede bien humectado es bien sabroso ok entonces aquí continúan nuestros pollos ya los humectamos y ahí los seguimos para que tengan una función pareja ok ustedes pueden ver como esta esto listo muchachos mira ya como van quedando nuestros pollos van tomando un bello color ok pero continuamos en una humectación para que no se nos reseque ok este es un algo que le llaman el secreto del pollo ok y es muy importante humectar ok es como cuando no se las personas se echan crema en la noche se metan la cara en la noche y pues las arrugas no aparecen en este caso lo que queremos es que el pollo no se nos reseque y quede totalmente jugoso ok vemos que el calor está perfecto ok estoy notando de que el calor está en lo que debe de estar ok ya han pasado más o menos una media hora y ya ustedes ven nuestros amigos ya están tomando su delicioso color y están totalmente humectados ok entonces ahorita seguimos para que ya ustedes ustedes vean como prosigue esta esta cocción de el famoso pollo loco nuevamente aquí su amigo Enrique no se les olvide darme manita arriba darle like al video porque sabes que al final le tengo una sorpresa muy rica y muy agradable vemos que nuestros amigos ya están ok ya vamos a sacar y luego en estos momentos ya después les voy a mostrar como se parten los pollos esta es la famosa receta que un pajarito secreto me lo dijo que es del pollo loco que es del pollo loco ustedes y mis amigos en México deben de saber que es el pollo loco ok entonces ya vemos que los pollos ya están vemos que ya están dando la vuelta entonces que es lo que hacemos vamos a revisar que todo esté bien vemos que todo está totalmente dorado caramelizado ok vamos a bajarle un poco la velocidad al canca ok entonces ustedes están viendo de que esta es la receta de que muchas personas de ustedes se están pagando un dineral por comer este delicioso pollo y lo pueden preparar en su casa obviamente si no tienen este tipo ya saben está tanca muy fácil de armar es una cosa muy sencilla se lo pueden conseguir en amazon y recuerden amazon no me está hablando nada no es un comercial no es nada de eso yo no trabajo para amazon ni mucho menos pero ahí lo pueden conseguir y pueden conseguir los demás accesorios que vienen con esto porque aquí inclusive se puede poner un cerdo se puede podrás hacer un cabrito estilo monterrey o se puede hacer cualquier cosa lo que ustedes quieren ok entonces ya tenemos nuestros pollos listos y entonces ahorita les voy a mostrar como empezamos a disfrutar de este delicioso pollo ok ok tal cual empezamos por las piernas vemos de que esto ya está listo ya miren como corta de fácil ponemos la pierna aquí pasamos la otra pierna de esta parte troceamos así ok así nomás o sea vamos troceando esto que vaya quedando ok ok ya tenemos partido nuestro pollo en dos ok luego entonces le damos la vuelta troceamos esta otra parte ok troceamos aquí esta otra parte ok ok tenemos la del ala a los que le gustan las alitas luego troceamos nuevamente la otra parte de la pechuga lo que está perfectamente cocido no hay nada está bien jugoso esa parte que quiero que ustedes vean que está totalmente jugosa vamos a troceamos el ala vamos a trocear el ala vamos a trocear el ala las arnicas tijeras o sea no tienen un tanto filo de tanto cortar cositas y ya tenemos nuestro pollo en partes y aquí está bueno muchachos ya tenemos nuestro plato terminado del pollo en el pollo en el pollo loco con sus papas todo y sabe que como siempre no sé por qué yo tengo el privilegio de llegar y hacer así ok vamos a probar que tal está esto si en realidad está bueno vamos a probar ok el sabor el sabor está inmejorable está delicioso sal perfecta poción perfecta en la pechuga está deliciosa suavecita en su punto y recuerden, danos manito arriba suscríbanse a nuestro canal y recuerden que todos los días estamos subiendo videos para que ustedes disfruten de estas recetas y aprendan a preparar estas recetas porque ustedes van a un restaurante y ustedes pueden hacer de su casa su mejor restaurante